Uno de los asceses se los tuviese un autor cubano, Víctor Gélez Núñez, con un libro francamente interesante que ahora no vamos a gozar porque ya llegará a su momento. Pero es importante que la poesía de América, la poesía de Hispanoamérica, esté tan presente en este premio de Jaime Quintalviento. Ya saben ustedes que autores argentinos, que autores cubanos, pues ya han estado presentes y han obtenido éxitos en este premio, que luego ha sido reprendado en sus sociedades. Uno de los libros ganadores del premio Jaime Quintalviento, a un premio nacional de literatura de poesía en Argentina. Y ahora tenemos aquí dos libros, la presencia inasible de la luz, y sobre todo nada. El libro de Mauricio Herrero Jiménez, que es de la cesis, una de los ascesis, y sobre todo nada de Miguel Almero, que es el ganador del XXI premio Jaime Quintalviento. El libro de Mauricio Herrero, pues, tiene una contraportada, una contracubierta, perdón, sin desastos, una contracubierta verdaderamente muy buena. Es decir, hay autores desoladas y hay autores de contracubierta que alguna vez tendrían que recogerla. Yo no sé quién ha escrito esta, pero francamente es una contracubierta que va a lo esencial. La presencia inasible de la luz, nace del encuentro casual con una joven ciega en la calle de las angustias de Valladolid, a mediados de junio. La ceguera de esa mujer, que ignora que está en el principio de este libro, origina una sucesión de interrogantes sobre la privación de la luz, y descubre también una serie de instantáneas en la que la luz es indiscutible protagonista. La luz de Castilla, de Valencia y de Asturias, se cuele en los cuevas del libro. También la que se refleja en las charlas seguidas de Venecia. Se queda atrapada en el tiempo de algunos de los sueños del pintor Antonio López, o se funde en los espacios ilimitados del amanecer. La presencia inasible de la luz, la luz, con un contrapunto, la luz que nace con un contrapunto de angustia, un contrapunto de angustia y un contrapunto, yo creo que el libro tiene dos ejes, un contrapunto de angustia e inquietud, que es la luz en la ciega, en esa joven mujer ciega, y un contrapunto de amor y de asombro. Digo de amor y de asombro porque, y sonrido para mí, porque yo creo que cualquier hombre que se reconoce en los ojos de una mujer que le ama, francamente debe escribir desde el asombro. Lo que bien pensado es absolutamente asombroso que una mujer se enamore de un hombre. Y cuesta mucho trabajo, al cabo de la vida, que no se da justificarse. Ahora que yo creo que estos son los dos, entonces este libro, la luz tiene inquietud y el amor en asombro, pero todo eso, todo eso, claro, esto es una descripción temática, todo eso, en realidad, desde la poesía. Mire, nos instalamos en los dos primeros versos. La poesía se tiene que sustituir desde el principio. Me dejaste en la mano un perfume de sombras cuando crucé la calle por raíles de nieve y te llevé a la acera para que te perdieras en medio de la luz. Aquí está, pues, un hombre que ayuda a una mujer que va a cruzar la calle y le deja en la mano un perfume de sombras, un perfume de angustia. De repente, el que está en la luz, pues, ayuda a cruzar la calle a una mujer que está en las nieblas o en la penombra. Eso le siembra un perfume de inquietud. Eso le siembra un perfume de inquietud. La vida es una maravilla, es un milagro difícil de explicar y muchas veces las cosas más cotidianas, las cosas más sencillas, pasamos por ellas precipitadamente y no sabemos disfrutarlas, no somos conscientes del regalo que supone. Y ese coger la mano, que también es una imagen muy bonita, dos personas que se desconocen, es difícil que se cojan de la mano. Pero aquí, dos personas que se cogen de la mano porque una necesita a la otra y la otra necesita a la una, porque quien necesita la mano de una persona, quien se la da, también necesita sentirse que sirve para algo, es decir, que su condición humana se realiza en ese acto. Me dejaste ser la mano un perfume de sombras cuando cruce la calle. Hombre, la cosilla tiene que ser un lenguaje múltiple que tenga muchas resonancias a la vez que aquí está cuando cruce la calle. Este hombre no solo ha cruzado una calle física, ha cruzado esa calle de la mano de una persona que le necesita. Para ese acto tan simple, ese cruzar la calle dándole la mano le ha abierto unas resonancias insospechadas y ha cruzado una calle. Ha cruzado una calle por dentro. Ha cruzado una calle, hay una calle por dentro, la que va de la seguridad, de la que va de la seguridad al desamparo. Este es el punto de mi libro. Aquí estamos en estos poemas de angustia y inquietud. Y en el segundo poema vamos a pasar a esa parte luminosa del amor asombrado. Y en el segundo poema, hasta el final de la página, al despuntar el día, se despierta al lado de su mujer. Bueno, pues supongo que al lado de su mujer, porque si tú estás sin duda, al lado de una mujer, me acuerdo de una frase que en alguno, como en alguno decía, es el matrimonio, el matrimonio es cuando uno en medio de la noche toca una pierna y no sabe si es la suya o la tuya. Este hombre se despierta al despuntar el día, cuando tu cuerpo me ofrece su desnudo y el tiempo se detiene en la sencilla contemplación del aire, yo te miro y me pierdo en los suaves márgenes del alba, en la presencia inasible del alma. Aquí hemos llegado. Este comienzo del primer poema y este final del segundo está el libro meridianamente planteado, prodigiosamente bien planteado, sin retórica, sin gaudas, sin pérdidas de tiempo, sin escribir versos para ganar, porque hay que llegar a 700 versos para presentarse a un concurso, no. Aquí está la esencialidad, la esencialidad de la poesía. Estoy intentado de decir que yo lo veo como un libro muy castellano, pero no, lo veo como un libro de poesía intensa y con un libro de poesía que gusta, la exactitud. Pues sí, claro, aquí está muy leído Antonio Machado, pero no solo Antonio Machado, también por el casamiento de los braños, como Antonio Molinas, por el puesto San Juan, por San Juan de la Cruz. Yo creo que es eso, es un libro muy intenso, es un libro grande muy intenso. Miren, Mauricio Herrero Jiménez, vuelvo a la cubierta, es el autor de varios formarios enébidos, y este es su primer libro, este es su primer libro, una persona que ya tiene su experiencia y su personalidad intelectual reconocida en otros campos muy importantes. Este es su primer libro. A mí me gustan mucho estos poetas secretos, me gustan mucho estos poetas, ahora descubierto otro en Valladolid, un hombre de setenta y tantos años que lleva toda la vida autopublicándose con una vida. Y este tipo de poetas me gustan mucho, ¿por qué? Porque son los que de verdad creen en la poesía, que no tienen urgencias, igual que han tardado diez años en publicar, quince pueden tardar, otros cinco, y siguen escribiendo porque tienen una voz interior que se lo exige. Pueden que el escritor, el poeta, no es el hombre que escribe lo que tiene, sino el hombre que escribe lo que sus demonios interiores le exigen que escribe. Y aquí está. La poesía es esto. Eso pasa con muchos de los poetas, cuando he publicado sus poemas, en vida, es que prácticamente sus poesías son póstumas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una apuesta de vida por la poesía y es que es, es que es, es que es, es que el Jaime Gil de Vierzma también permita estas afloraciones, también use estas afloraciones. concluyendo ya, a mí es un libro que me parece que tiene la música callada de las cosas y que contiene el resplandor de las emociones, el resplandor de las emociones, son las, hacia adentro. Yo sinceramente creo que aquí, que aquí hay poeta, y no poeta solo de un libro, como a veces sucede, aquí hay poeta. El libro, el libro ganador de Miguel Alvero, sobre todo nada, la contracubierta, aquí me sirve menos, la contracubierta, es muy sobria. Miguel Alvero es una persona que ya tenía dos novelas publicadas y un libro de cuentos, un ensayo, un ensayo francamente que yo aprecio muchísimo, es lo que mejor pronuncia hasta este libro. El ensayo es Enfermos del libro, es un bibliurario personal de bibliografías, propias y ajenas. Es un libro francamente, es un libro francamente delicioso. Lo publicaron los amigos del libro antiguo de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Sevilla, como tipo de una pelea del libro antiguo. Es un libro delicioso, yo recuerdo ese capítulo, que era dedicado a las temas de los libros, la destrucción de los libros, las fuerzas negras de donde, pues siempre han alentado por ahí, y los dictadores, y no tan lejanos, que han llevado libros. Hay un capítulo que a mí me llevó al alma, me parece que es el séptimo, de la pasión por las primeras ediciones, me llevó al alma porque yo me reconocí ahí. He hecho las cosas más inverosímiles por medio mundo, persiguiendo primeras ediciones. Hay otro capítulo dedicado a la enemistad con algunos libros, todos hay libros que no soportamos por distintas razones. Es un libro elegante, es un libro divertido, es evidentemente un libro muy inteligente, y miren, también quiero decir esto, es un libro divertido, un libro lúdico, pero un libro sin palabras, no confundamos las cosas. En España muchas veces las cosas se reducen a las anécdotas. Este es un libro divertido, divertido, pero un libro psicólogos, dice cosas tremendas y verdaderamente interesantes. Yo esto es lo que conocía de Miguel Alvero y tenía una imagen, claro, es un libro y lo que hace unos cuentos, y hace unos cuentos con menos atención, porque yo leo más bibliofilia que cuentos, ciertamente. pues cuando a veces lo aplique que es Miguel Alvero sobre todo nada, yo ciertamente me llevo una sorpresa, una sorpresa positiva y a la vez se explica ahí, que se escucha en el libro. Porque este es un libro, aquel era un libro elegante, eso también lo había distinguido en los pocos cuentos que había leído de él, y la imagen literaria que tenía, inteligente, elegante, divertido, irónico, lleno de materias, y de repente me encuentro aquí con un libro, un libro muy duro, con un libro, un libro duísimo. Yo lo, cuando, cuando pagamos el premio, recuerdo que dije, recuerdo, lo recuerdo perfectamente, que dije que era un libro duísimo, que era un viaje por el abismo de los hospitales, por el abismo de la enfermedad, y que era un libro instalado en el vértigo, en el vértigo de la muerte. Y eso se ve en un poema, que se titula Muda, está en la página 79, un hombre arroja en una caja al río a una camada de cachorros aterrados. Lo hace para matar, y no se os demita. Pero antes del lanzamiento abujerea la caja por arriba, para que así los pobrecitos puedan respirar mientras se ahogan. El hombre cree haber tenido un arranque de compasión, el hombre acaba de tener el gesto de juventud extrema. Cambiar la muda a un enfermo terminal es abujerear la caja de los perros, es confundir la higiene con la vida, es añadir tu heredad a la tortura. Acaban de cambiarme a mí la muda, y así, si me muero hoy, lo haré limpio, muerte impecable, listo para despachar. Lástima que no hayan tenido la delicadeza de cortarme el suelo para siempre, así mi sufrimiento, como el de los cachorros, tendría aliviado fecha de calcidad. La compasión había hecho acto, acto de presencia, luego supe que no cuenta el libro gracias a Dios y por fortuna ninguna experiencia personal, es un literónimo, o sea, que este es un libro literario, es un personaje inventado, esto no es usual en la poesía española, la poesía española, la poesía es muy autobiográfica, lo normal es que siempre, casi siempre, suene la voz del poeta, y esto no lo digo ni a favor ni a favor, ni a favor ni a favor, es sencillamente, es sencillamente una descripción, pero este es un libro verdaderamente similar, verás, es un libro, el otro también, y esta es una característica francamente de las camiones más modusas, no inclusive, la presencia y la silla de la luz, son dos libros unitarios, no son libros de comitas sueltos, no son libros estos, o estos por agregación, muchas veces, indonesa, este es un libro muy unitario, tremendamente, tremendamente unitario y muy bien instalado, escrito con mucho rigor, es un libro escrito desde la profesionalidad, desde la profesión literaria, pero es un libro escrito de mucho rigor, muy bien planteado, muy bien resuelto, sin ningún tipo de concesiones, sin que hay un poco en la sensibilidad, ni en el dolor, ni en el dolor fácil, es un libro muy alto, pero francamente, este año, estos libros, pues, marcan un listón, un listón muy alto, pero francamente, estos dos libros, en su diferencia y en su igualdad, diferencia por el modo de plantearse la poesía, diferencia por el tratamiento del lenguaje, e igualdad por la intensidad, por la atmósfera, por la atmósfera arrebatadora, por la atmósfera arrebatadora que crean, pues yo creo que estos dos libros marcan uno de los puntos más altos del Jaime Fribe de Piedma, sinceramente, lo que yo creo que así, no tendría por qué decirlo, si no lo creyese, y el premio del Jaime Fribe de Piedma, tiene momentos muy altos, pero pues yo creo que estos dos libros marcan uno de los momentos más altos, por lo menos de estas últimas convocatorias del premio premio Fribe de Piedma. Y hombre, señor presidente, yo creo que también eso es estupendo, en esta época de crisis y en esta época de cambio, el premio Jaime Fribe de Piedma salga a la música de la incertidumbre, salga a la música de la incertidumbre con unos libros que van a quedar. Muchas gracias. Aplausos